Con solo 3.000 pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Saludos apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4281 para este sábado 30 de julio. Supervisa nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SOA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización apostadores. Mucha suerte. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Está su número 088, verifiquemos, 0088. ¿Qué le gana? ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal. Y recuerda que Chance Legal lo juega en PagaTodo, PagaTodo, para todo. Feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.